Bienvenidos, a Curiovisión. Hoy veremos 10 datos curiosos que de seguro no conocías. El último de seguro te sorprenderá. ¿Sabías que la Mona Lisa se hizo más famosa después de ser robada en 1911? Pablo Picasso fue arrestado como sospechoso. La rata gigante africana es muy utilizada como detector de minas terrestres en África y Asia. ¿Cuidado con lo que haces si vives en Hong Kong? En Hong Kong, si una mujer descubre que su esposo le es infiel, la ley autoriza que la mujer pueda matar a su esposo solo usando sus manos. La esposa legítima puede adueñarse de la mitad de las propiedades que el esposo le ha dado a su amante. ¡Vaya dato! ¿Sabías que a lo largo de la vida, una persona camina el equivalente a tres vueltas al mundo? ¿También sabías que alrededor de 1830, el ketchup se vendía como remedio? ¡Qué loco! Los elefantes son los únicos mamíferos con cuatro rodillas que existe en el mundo. Poner azúcar en una herida reduce el dolor y acelera el proceso de cicatrización. El estudio publicado en Journal of Wound Care, señala que es mucho más eficaz que la miel. Seguro que eso no te lo imaginabas. La saliva humana contiene un analgésico llamado, opiorfina, que es varias veces más potente que la morfina. ¿Sabías que en promedio, una persona pasa seis meses de su vida sentado en su vehículo esperando un semáforo en rojo? Si escribes en el buscador de Google la palabra Ser Rush, te asustará lo que ocurrirá. Y dime qué te han parecido estos 10 datos curiosos. Déjamelo saber en los comentarios. No olvides de darle like y suscribirte.